Ellas y ellos son docentes de apoyo educativo que en su mayoría no cobran lo que por ley la Secretaría de Educación debería pagarles desde hace cinco años. La deuda para la dependencia que dirige Rosaide Domínguez, quien por cierto no les ha dado la cara, ya asciende a 36 millones de pesos. Hace ratito salió una contadora que ya está el recurso de 36 millones que falta de sacar los presupuestos de todos los maestros de apoyo educativo, porque no solo le deben 2021, porque 2021 no ha pagado ni un periodo ni un quincenato a todos los maestros de apoyo educativo. Y más los maestros de apoyo educativo que trabajaron 2020, 2019, 2018, hay varios maestros que no le han pagado no solo un periodo, sino que el ciclo completo le deben los maestros que aquí están presentes. A estos docentes los contrataron por pagos quincenales sin ningún otro tipo de prestaciones, es decir, no cuentan con primas, bonos y demás compensaciones. Además que lo prometido es menor en comparación con un docente interino o de base. Falta 2019, 2021, nos han pagado apoyo educativo. Somos maestros que tenemos un sueldo mínimo, porque un maestro de telesecundaria viene ganando 8 mil o mil pesos a parte de prestaciones, seguro de vida, etc. Nosotros como apoyo educativo, apenas nuestro sueldo llega a 5 mil pesos quincenales. Les han venido dando largas, les prometen que les van a pagar en determinado mes y cuando llegan a cobrar, les piden que regresen después. La promesa ahora es para este 15 de junio. En tanto, van adquiriendo deudas para seguir sobreviviendo. Nos ha venido engañando, mintiendo desde enero que ya estaba el recurso. Mismo el jefe de departamento, el doctor Lenin, ha dicho que ya estaba el recurso y que solo faltaba recabar algunos documentos, informes que tenemos que entregar nosotros como maestros de apoyo educativo. Eso ya lo cumplimos en tiempo o forma tal como nos pidió aquí la Secretaría y ya pasó tres meses. Son aproximadamente 1.500 profesionales que trabajan en comunidades lejanas y cañadas y que si se aferran a este trabajo es porque en los municipios de Chiapas no hay opciones laborales. Uno no quisiera seguir, ¿por qué? Porque ya viene una deuda de un año que no nos paga y tenemos que venir a exigir algo que ya lo trabajamos. Tenemos que recurrir a esto, o sea, ¿por qué? Porque la Secretaría tiene que esperar hasta que nosotros vengamos a exigirle algo que ellos saben que ya trabajamos. Porque todos se van a preguntar, ¿y por qué siguen ahí? Seguimos porque no hay empleos, en Chiapas no hay empleos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues es la única forma de seguir trabajando. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Ahí viene por jerarquía está Rosa Ide, que es la Secretaria de Educación, que tome carta en el asunto, que nos paguen urgentemente.